Hola, hola, muy buenos días, feliz inicio de semana, espero le estén pasando muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vengo a preparar crema de aguacate con chiles jalapeños. Bueno, para esta receta yo voy a estar ocupando los siguientes ingredientes. Yo aquí tengo una taza y un cuarto de caldito de pollo, 4 chiles jalapeños en escabeche, un trocito de cebolla, la mitad de un diente de ajo, y unas ramitas de cilantro, un aguacate, la mitad de un limón, y sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos a preparar la receta. En la licuadora yo voy a agregar todos los ingredientes. Voy a agregar el aguacate, los chiles jalapeños, ahora voy a agregar los 4 chiles jalapeños, voy a agregar las ramitas de cilantro, el trocito de cebolla y el diente de ajo. Voy a exprimir la mitad del limón, voy a agregar el caldito de pollo, pimienta molida al gusto, y sal, la mitad de una cucharadita de sal. Voy a licuar los ingredientes, voy a agregarlo en este recipiente. Voy a agregarlo en este recipiente. Y ya está, está rica crema. Voy a probar a ver si está buena de sal. Riquísima. Riquísima. Miren qué cremosita. Qué espesita. Ya está lista, ya quedó la crema de aguacate con jalapeño. Bueno, pues muchas gracias por mirar mi video, y creo que la sigan pasando muy bien el día de hoy, lunesito. Bye.